Yo soy, yo soy, yo soy el barbero loco, sí señor Verán, verán, que afeito y corto bigotes a montón Si le corto la nariz, eso no me importa a mí Porque dicen que yo soy muy loco así Yo soy, verán, yo soy el barbero loco, sí señor Yo soy, yo soy Yo soy el barbero loco, sí señor Yo soy el barbero loco, el barbero loco soy Yo soy el barbero loco, el barbero craqueoso Y te digo que yo soy Yo soy, yo soy, te aseguro que yo soy Yo soy el barbero loco, sí señor Yo afeito en la bala y como no sé si se me descuida en todo Y con le corto la piel, la piel Yo soy, yo soy, yo te digo que yo soy Yo soy el barbero loco, sí señor Y con ustedes Y con ustedes Y con ustedes El hombre Que recolva, y afecta, y rasura, y las blancas y las vuelvas Rafa Y era bueno ella Rasura, Rafael, rasura Rasura, Rafael, rasura Yo soy, yo soy Te aseguro que yo soy Yo soy el mar de los locos, sí señor En Juana Peña a mí me llora Porque dice loco soy ¿Qué le pasa a esa señora? A rasurarla yo voy Te juro que yo voy Yo soy, yo soy Te digo que yo soy Yo soy el mar de los locos, sí señor Oye, yo peito en La Habana Y como no sé Si se me descuida Anda, pico Le corto la piel, la piel ¡Váyanlo! ¡Alante!